¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegó de potrillo y lo fueron criando Buenas facultades se le iban notando Le echaban la faja y con mucho cariño Ese caballo criollo lo fueron formando El moro del pueblo El nombre le dieron Honor a la tierra Que los recibieron La reniego el moro lo corre a su dueño Y su primer puerta en Jiménez pidieron Contra el laberinto Su primer ganada La copa y el kilo No le hicieron nada Le echaron alguna Pero no fue pieza Lo indicó al corongo El moro le quitaba Edgar Luján es el dueño Tiene ese morito en el pueblo de Allende Lo quiere como a su vida Porque es el orgullo Del pueblo y toda su gente Ahí te vas Efe El Adrián Ruiz Allá en Talamantes El moro y la niña Nos sacó el partido Que ya les pedía Pidieron revancha Ganándola el moro Después en el valle Otra vez la vencía